... Tema Messi y su supuesto fraude de Hacienda. El juez en su auto es claro. Messi podría haber conocido y consentido todos los movimientos para esquivar Hacienda. Esta imagen de Leo Messi en los juzgados de Cava en septiembre del año pasado se puede volver a repetir. El juez mantiene su imputación por tres delitos de fraude fiscal. Seguramente tendrá que responder de los más de cuatro millones de euros defraudados a Hacienda entre 2007 y 2009. En el auto, el juez afirma que existen indicios suficientes de que el jugador... ...podría haber conocido y consentido la creación y mantenimiento de una estructura societaria ficticia... ...que tenía como única finalidad eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se trataba de desviar dinero a paraísos fiscales. Hace un año Messi decía no saber absolutamente nada de estos asuntos de dinero... ...pero según el auto sí firmaba los contratos dos veces. Una a título personal y otra en representación de una sociedad que era titular de sus derechos de imagen. Él siempre ha defendido su inocencia apoyado por el club. Porque no tenemos ninguna duda de la inocencia completa de Leo en este caso. Yo no entiendo nada de todo eso, por eso tenemos las personas que tenemos que son los que nos manejan nuestro tema. Pero el supuesto desconocimiento de Leo sobre actividades ilícitas también se aclara en el auto. No es necesario que tenga pleno conocimiento de todas las operaciones contables o societarias... ...ni la cuantía exacta de lo defraudado, sino que basta con que conozca la finalidad defraudatoria y la consienta. La fiscalía había pedido que se archivara el caso, pero la agencia tributaria insiste. En los próximos diez días sabremos si Leo Messi se sienta en el banquillo. Bueno, Leo Messi, que no ha hablado de momento en público, sí lo ha hecho en las redes sociales. En Instagram ha puesto este mensaje. Un león no se preocupa de lo que puedan pensar las ovejas. Mensaje, desde luego, enigmático de Leo Messi. Y más lío para el Barça. El socio Jordi Cases, cuya denuncia destapó el caso Animar. Y los números de su fichaje van más allá. El caso Messi es noticia en todas las portadas de nuestro país. Messi será juzgado por fraude fiscal. Messi se acerca al banquillo. Messi más cerca del banquillo. Messi a un paso de sentarse en el banquillo. Messi irá a juicio por delito fiscal. Aunque el Sport resalta que Messi ha pagado a Hacienda más de 100 millones de euros y que solo en 2013 ha ingresado a favor de la agencia tributaria más de 56 millones. Más contundente en su defensa es Karma Barceló. Le cosen al caso desde Madrid todas las puntillas y encajes posibles para enmarañar más la trama y la imagen del mejor jugador del mundo. Existe un interés porque las imágenes del verano azulgrana se enmarquen en las puertas de los juzgados. Mientras el periódico destaca que el jugador sigue imputado pese a pagar Hacienda. Messi no dribla al juez. La noticia recogida por los medios de todo el mundo desde Bainsport hasta la SPN. Un juez de Barcelona recibió la petición de la Fiscalía de terminar la acusación de fraude fiscal contra Leo Messi. El delantero de Barcelona se sentaría en el banquillo de los acusados. Nuestro argentino pudo haber conocido y consentido la creación de una figura para evadir impuestos. El internacional argentino quedó a las puertas de un juicio junto con su padre Jorge Messi por tres delitos contra Hacienda. Pero es en Argentina donde más se está hablando del tema. Y vamos a hablar qué le parece de la causa que tiene Messi. Hay indicios de que Messi conocía la maniobra. El juez le dice, usted pagó, pero la infracción, el delito se cometió igual. Que Messi podría, perdón, podría haber conocido y consentido la creación y mantenimiento de una estructura societaria ficticia. En su tierra también intentan dar la cara por él. Messi pagó este año al fisco 53 millones de euros. El principal pagador del fisco de España. El abogado del Estado español diga, no, déjenlo, exímanlo de culpa porque de alguna manera él ha venido cumpliendo con la justicia. Repercusión mundial de una historia a la que todavía le quedan capítulos que contar. Si ha hecho algo, pues hay que investigar, como todo el mundo. Yo pienso que Messi ha caído aquí de pardillo, tanto él como su padre. Que tiene que pagar impuestos como todo el mundo y si tiene que ir o si lo tienen que condenar, pues que lo condene. Y parece que hay como un poco de persecución hacia él, pero bueno, también es verdad que si ha hecho algo, pues el juez lo dirá y tendrá que pagar como pagamos todos. Todos tenemos que cumplir y si no cumple, me parece muy malo, sinceramente me parece muy malo. Lo que ya me parece un poco más injusto es que veo claramente de que van a por Messi y no van a por otros. Tiene que ser tratado igual que los demás. Todo, 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 quien lo declara todo. Yo que soy un trabajador de a pie y si puedo hacer una pequeña trampa también voy y la hago. No, a ver, en relación a este tema, solo manifestarte lo que ya el presidente ha manifestado varias veces y le ha comunicado personalmente al jugador y a su padre, que tiene al club a su entera disposición. Es decir, el club se pone totalmente a disposición del jugador para ayudarle en lo que sea menester, ¿no? Bueno, ahora sí, tema Jordi Casas, su denuncia de esta por el caso Neymar. Hoy va más allá, ha ampliado la querida también al presidente Bartomeu y al vicepresidente Faust por apropiación indebida de 40 millones de euros. Le hemos preguntado a Faust, ¿dimitiría si va a juicio? No, ya ha contestado el presidente Bartomeu y yo seguo la misma línea exactamente, ¿no? Vamos, no dimite.